Lo más significativo en un concierto de rock es pasarla bueno, porque si usted no va a pasarla bueno con sus amigos, a disfrutar de la música, del momento, de sacar toda la adrenalina en un pogo, cantando las canciones, y si no hace eso, realmente pues no lo disfruta, el rock es eso, ir a disfrutar con sus amigos. La situación del rock en Cúcuta, o estamos hablando de la frontera en general, Villa de Rosario, o el departamento. La banda surge como ya una tercera parte, un tercer escalón de una serie de espacios creativos que habíamos abordado entre nosotros. Una primera parte se nos dio por hacer stencil y cosas gráficas, nosotros nos conocimos en el departamento de arquitectura de la Francisco de Paula, entonces por ende tendemos a hacer algo creativos. Y también tuvimos una emisora, un podcast, algo así, un programa radial, pero era online, se llamaba Radio Reica, y pues ahí también compartimos ese espacio. Y pues en algún momento dijimos, bueno, lo que faltaba era pues la banda. Yo entré un poquito más tarde, pero igual soy... Venía llevando los proyectos, porque estábamos en esos proyectos desde hace rato, o sea, usted viaja a Bogotá, pero cuando llega ya habíamos hecho stencil, ya habíamos hecho Radio Reica. El último concierto que hice fue hace dos años, celebrando los 10 años del Family, es un concierto que yo llevo haciendo desde el año 2008. Bueno, este año se me dio la oportunidad, había una banda venezolana que estaba haciendo una gira nacional, y yo dije, no, pues vamos a hacer el concierto. Realmente el concierto es puro hardcore punk, la mayoría de bandas son de ese estilo musical. Es una banda venezuela, de Maracaibo, que está en gira, y una banda bucaramanga, más cuatro bandas locales, que van a estar presentándose el 15 de marzo, domingo. Yo soy muy optimista acerca de esto, ¿y por qué? Porque si pensamos en lo que se estaba haciendo en rock and roll, cuando me refiero a rock and roll me hablo de rap a black metal. Lo que se estuvo haciendo mientras que estuvimos temprano en la universidad, la mayoría de las bandas tocaban covers. Tocaban covers y era más la goma de pertenecer a esa tribu urbana del metal, que la fan por componer, por crear, por traer nuevas cosas. En este momento hay muy pocas, o sea, las bandas que están haciendo covers, creería yo que son bandas que trabajan en lo que llaman la moña, ¿no? En bares, para la gente, pues, pero internamente, o sea, de las bandas amigas de nosotros, todos están componiendo, todos. Y eso está muy bien respecto al apoyo económico, a la gestión de parte de la Secretaría de Cultura, pues, es como siempre ha sido, ¿no? Un evento, tal vez minúsculo, uno que otro evento que se ha podido organizar con fondos o con dinero del Estado, pero en general los espacios son muy contados, inclusive creo que aquí en la biblioteca ya no se pueden hacer conciertos de ese tipo. Pero lo que digo, sigo siendo optimista porque me parece que creatividad la hay y la gente está buscando otros espacios, está buscando el internet, está buscando canales de YouTube para poder mostrar sus cosas, sus videos, con creaciones propias y eso, pues, eso es muy bueno, ¿no? Al que le gustó el rock siempre va a estar ahí, así en algún momento de su vida ya empezaba a asistir a fiestas o algo así, el rock siempre lo va a llevar en su sangre, por decirlo. Pero sí ha bajado un poco la asistencia de la gente, por lo que le comento, muchos ya tienen familia, tienen hijos y todo es una excusa, pero el rock y los conciertos son, entre comillas, un pretexto para salir de su rutina y volver a recordar esas épocas cuando eran jóvenes, que iban a disfrutar con sus amigos, a ir a sacar adrenalina, a salir de la rutina, eso es más que todo. Pues la gente que deja asistir no importa, o sea, no se le puede juzgar, pero sí hay gente nueva, entonces hay que aprovechar esa gente nueva para que sigan asistiendo, para que traigan a sus amigos, para que haya más gente y así no se acaba, pues, como quien dice, la escena de rock acá en Cucuta.